Se da la partida del clásico Hipódromo de Santa Beatriz. Busca la punta Catarsis por dentro al lío de faldas que iguala y domina. Se suma al grupo Fátima. Ha quedado Fátima adelante. De inmediato lío de faldas ha pasado al segundo lugar. Mejora colección privada pasa al tercer puesto. Cuarta ha quedado Rubia, quinta Catarsis. Luego se ubica por dentro Riqueza. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros y es Fátima la que marcha en la punta. En el segundo lugar lío de faldas. Ha comenzado a mejorar Cártir para pasar al tercer lugar. En el cuarto puesto muy cerca lo hace colección privada. Luego se viene ubicando Catarsis. A continuación ha quedado por el medio Riqueza. Luego lo hace Rubia. Ingresaron de esta manera a los últimos 800. Fátima es la que marcha en la punta. Segunda lío de faldas. En el tercer puesto Cártir. En el cuarto lugar colección privada. Luego se ubica Catarsis. Últimos 600. En la punta marcha Fátima. Fátima llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar lío de faldas. En el tercer puesto Cártir. En la recta final. En la punta Fátima. Segunda lío de faldas. Y tercera Cártir por fuera. En el cuarto lugar ha quedado Riqueza. Faltando 250. Cártir por fuera comenzó a tomar fuerza. Lío de faldas. Cártir que va dominando. En el tercer puesto Fátima. Falta de 150. Cártir quedó en la punta. Lío de faldas en el segundo lugar. Últimos 80. Cártir en la punta. Cártir un cuerpo de ventaja. Llega a la meta. En el segundo lugar para lío de faldas. Tercera colección privada. Cuarta remata Siberia. Quinta Fátima. Luego finaliza Riqueza. A continuación remata Sashur. Más atrás Catarsis. Gana el clásico hipódromo de Santa Beatriz. El número 5 Cartley. Con Carlos...